Este fin de semana se realizó el primer simulacro del Sistema Informativo del Programa de Resultados Electorales Preliminares que opera el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, en la elección del próximo 2 de junio para presidencias municipales y diputaciones locales. En un acto cerrado, donde estuvieron representantes de partidos políticos, la consejera presidenta del Instituto Electoral, Luz Fabiola Matildes Gama, el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, don Luciano Muñoz Loyola, el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento, Implementación y Operaciones del PRE, Edma León García, así como consejeras electorales se presentaron en esta primera práctica. Este simulacro contó con la participación del Comité Técnico Asesor del PRE, un auditor del Instituto Tecnológico de Monterrey y personal del INE encargado de brindar seguimiento. Este simulacro alcanzó el 100% de actas capturadas, mismo que inició desde las 10 de la mañana. RTG Noticias, Felipe Zurita.